En nombre del Padre del Espíritu Santo, hoy somos también el honor de Santo Domingo de Guzmán, el cantador de los lumenicos, que fue de los principales hombres que atacaron la mayor de las energías en Francia, que estaba relacionado en España y muere en Bolonia, el 6 de agosto de 1921, y el Papa Gregorio IX, el plan de misión, que se muestran. Y, por último, hemos de considerar que la negación de los otros mismos no solo es necesaria para la vida cristiana normal o para la profesión cristiana, sino que también parece serlo para la salvación. Y es que, como sabemos, nuestro principal enemigo es nuestro amor propio. Porque, ¿qué amamos cuando nos amamos a nosotros mismos? Nos amamos todo lo que es contrario a la salvación. Depienes de la tierra, los deleites, la libertad, las distinciones, todo lo que atrae a los sentidos, todo lo que fomenta la esencia, lo que corrompe el corazón. En una palabra, todo aquello que nos desvía de Dios, todo esto es muy del gusto de la naturaleza corrompida por el pecado. Y, como habíamos dicho antes, el amor propio está siempre de acuerdo con los sentidos. Todo lo que se opone a los sentidos irrita y ofende el amor propio. Todas las pasiones están protegidas así, bajo el mando del amor propio. Todas reina como en su nombre. Hay que conocer al amor propio a Dios, la venganza, la visión, el orgullo. Todos estos tiranos del corazón humano, todos estos enemigos de nuestra salvación, todas estas cosas son obras de la propicencia. Si quitáramos del mundo el amor propio, dice San Bernardo, el infierno se abansería, se apagaría en soñarnos. Y si alejáramos de nosotros el amor propio, seríamos más a sentir propios, sin gusto a nada fuera de Dios. Sin haya otra equipo, ni otro consuelo, que el cumplimiento de la voluntad de Dios, de los deberes, o el ejercicio de la profesión. Tiene el amor propio a sus caminos, pero estos caminos llevan siempre a sus fines, fines del amor propio. Y como estos fines son tan contrarios a los de Jesucristo, es preciso que ellos sean muy opuestos a los del Evangelio. Pues para seguir los pasos de Cristo, es indispensable renunciar a nosotros mismos. Debemos hacer continua oposición a las inclinaciones naturales, a los impulsos naturales, y mortificar sin intermisiones nuestros sentidos. Porque siempre será verdad que el que quiera cerrar su vida, la perderá. Y el que la pierde por amor a Cristo, la ganará. La negación de sí mismo, no es más que un simple odio a nuestra corrupción, al desorden de nuestras impregnaciones, de las ilusiones que padecemos. Frutos son de nuestra corrupción, nuestras inflexiones, nuestros pecados, y los más honestos y más enormes delitos que se cometen. Odiar a estos, es aquel odio santo que nos pide Dios. Y este odio se funda, por decirlo así, en el verdadero amor que Dios quiere, nos tengamos a nosotros mismos. Porque el aborrecerse santamente es amarse de verdad. Por ejemplo, ama tiernamente a aquel padre, a aquella madre, a su hijo único que tiene. Pero en medio de este amor, si le amenaza a una enfermedad, ¿qué no le hace padecerle, para curarlo? Especialmente si esa enfermedad lo puede llevar a la vida. Quema, saca, martiriza al paciente. Y no solo a la vista, sino a solicitud de su madre. Y por hacer eso, ¿acaso se diría que su madre aborrece a su hijo? Por supuesto que no. Lo que aborrece es la causa de su madre que le pone a riesgo la vida. Pues la mayor prueba de su amor es el mismo aborrecimiento de su mala constitución. Por lo tanto, nunca nos salvamos más que cuando nos salvamos a los hijos. Este santo odio a sí mismo, lo tuvieron los años. En tal grado que en virtud de él, solicitaban con la mayor ansia todo lo que era contrario a sus sentidos, opuesto a la confluencia y enemigo del amor propio. ¿De quién hacía aquella inocente crueldad a la que se trataba? ¿De aquellas cuantosas mortificaciones de la carne? ¿De aquellas horrorosas pertencias? ¿De qué ha sido común siempre, en todos los años? El amor propio nunca deje ser. De hecho, entre más vaina, más crece. Son los hijos. Por eso, nunca hemos logrado, por mera inclinación. Hay que ver qué es la voluntad de la carne. Y nosotros no debemos hacer cosas de un reclamado solamente por mera inclinación, sino escoger mucho de lo que está en nuestra escena, como útil y aún más como necesario. Por eso dice, la inclinación de Cristo que tanto aprovecharemos cuando la violencia nos hiciera a Dios, a nosotros mismos. Nombre del Padre, del Espíritu Santo.